Contra Perico Guapinol dijo el aceite a la aceituna que la primera luna comenzaba por enero, ahora se pone un ternero cuando pierde esa avanzada, una venada, careta, par de cachorritos, ahora se pone un perro cuando no puede acarar a su conejito, teje, teje la arañita, teje, teje en el terral, mira, teje esta mi arañita, que a tejer aprenderá los hilitos, son delgados más finitos que algodón, pero juntos y enregados, bien aguantamos, está un soncho parado, un palo diciendo, sol que calienta piedra, piedra que quema patica mía. Pasando yo por Liberia, pasa un caramba de Guanacaste, vimos una cara blanca que se metió al relojero, y un puro mentidero con la gente aquí de Panamá y yo para que hace lo mismo aquí que allá, tuve la necesidad de venirme aquí para soñarle a ustedes 100 arrojas de un toque de acá, no he hecho una porro y por el hueco y una aguja me los voy a seguir ensartando, para yo seguirles contando los trabajos que hemos pasado, les pusimos a hacer una casa porque se agarraba un aguacero, les pusimos el conejito y acero, el cojollo, el caño, ya la gente no se engaña que tengo el sentido de algo, me llegó un puto y cazancudo a picarme un oreja, no se pone agarrón, para que no me llevara la trampa, cogí la cola en la mano y me la puse afuera, este cuento me lo aprendí ahora cuánta.